¿Vos no tenéis este con qué encender? No, no tengo... Voy a ver si está encendido el piloto del calefón. Mamá, por... ¿Cómo se te ocurre poner la bola de cristal acá? Bueno, es para saber si alguien llama, nena. Pero para eso tenemos el portero iléctrico, mamá. Pero no es lo mismo, querida. Pero por favor, fíjate. ¿Caso de Doña Pepa? Sí. ¿Por qué asunto es? Un mal de amores. ¡Ay! Espera un momentito que enseguida lo hago pasar. ¿Pasar? ¿Cómo pasar? Está jugando a la ventana, mamá. Ay, bueno, nena, qué sé yo qué decirte. Bueno, no sé, decime que es el empleado de una inmobiliaria. Y ya está, que sé yo, que lo no. No conseguí porque está apagado también el calefón. Me voy a ir para la oficina. ¿No vas a desayunar? No, no, querida, me voy. Además, de paso, voy a llevar esto. Lo voy a envolver. Porque allá la tandarica el arquitecto lo arregla. No hay ningún problema. No hay ningún problema. ¡Gracias! 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 Negrita, yo tengo que conquistar de cualquier manera a la hermana del Vir, ¿entendés? ¿Y qué piensas hacer, Cris? Bueno, qué sé yo, yo quiero estar distinta, ¿entendés? Más linda, qué sé yo, cambiada, una diosa. Quiero estar elegante de la cabeza a los pies. Y por lo pronto voy a empezar por los pies. Entonces te recomiendo las botas brasileñas. No. Ahí están. Te las pones y matás, Cris. ¿Y por qué, Mato? ¿Qué tienen de especial? Porque tiene sabor a fruta, a frutilla, a naná, a manzana. Bueno, ahora sí me voy en serio, mi amor. Chao, querida. Me llevo el plafón, lo hago arreglar con tantarita. Amigo. Hasta luego, mi amor, sí. Pase, pase por acá, no más. Tome asiento, hágame el favor. Mire, le quería pedir que me deje a solas con el señor, porque tengo que hablar un asunto de mujeres, ¿sabe? Porque soy por alquilar un departamento, entonces como el señor se ocupa en este asunto de propiedades... ¡Ah, se ocupa de propiedades! ¡Pero caramba! Exactamente, de propiedades se ocupa. Encantado, señor. Muchísimo gusto. Bueno, con referencia al departamento para mi suegras, yo le diría que tendría que tratar de encontrarle algo que esté en una zona, digamos, aledaña, porque mi señora está acostumbrada, como es de San Juan, ella y la madre, entonces ella ahora se ha venido para acá, pero a ella le gusta el verde, le gusta el campo, la lejanía. ¿No tiene algo por Herli, digamos? Perdón, perdón, creo que acá hay una pequeña confusión. ¿Cómo confusión? ¿Usted no viene por el departamento? Efectivamente, señor. Departamento de policía. ¿Usted es el dueño de casa? Así es. Queda detenido por ejercicio ilegal de la medicina. Y ustedes también. Vamos, que tengo al patrullero en la puerta. Oh, estas tienen sabor a naranja, ¿eh? Señor, ¿cuáles son las que más se venden? Las que tienen sabor a banana. Ay, entonces deme un par con sabor a banana, por favor, ¿eh? Sí, sí, por favor, envuélvanela. Negrita, negrita. Espero que tu consejo no me falle, negra. No, no va a faltar. Banco el Vendundi, depósito prestado por horas, ahora con grandes premios. Banco el Vendundi. Jesús, tengo que devolverle los 500 pesos que me prestaste una hora. Ah, muy bien. Una hora hace perfectamente clínica. ¿En qué consiste el premio, Jesús? Bueno, el premio consiste que cuando tú devuelves el dinero justo a la hora, puedes tirar la ruleta, ¿no? Y si tú aciertas con el número, puedes seguir jugando, osándolo con el dinero. A mí me gusta el 2. ¿Te gusta el 2? Sí. Tira el 2. ¡Femelio! Sí, sí. ¡Femelio! ¿Cuál es el premio? El premio es que, toma, puedes seguir osando los 500 pesos durante dos horas más. En cambio, si hubiera sacado el 36, podría tener la plata durante 36 horas más. Ay, pero ya se enoja la Vendundi. ¿Dónde cree que va, niño Edgardo? Bajaba a comprar un paquete de cigarrillos. Qué interesante, ¿y por qué no compra uno o dos cartones? Pero es un absurdo, ¿para qué quiero comprar 20 atados de cigarrillos? Para llevárselos a su hermano, porque acaba de llegar un cable, ¿eh? Indicando aquí que su benemérico hermano está preso. No puede ser. ¿Quién ha dicho semejante cosa? Aquí lo dice bien claro y usted tendrá que pasar la información en el próximo flash. Léalo usted mismo como si fuese un locutor. Como así, por aclaridad. Sí, sí. A ver, yo también le voy a tener que colocar las gafas. Los espejuelos. Muchas gracias. Sí. Ahí está. El director de mesa de noticias fue arrestado junto a su señora y su suegra, oriundo del Gran Buenos Aires al parecer, por ejercicio ilegal de la medicina. En el momento de su detención, llevaba una bola de cristal dentro de una bolsa. Y hay más noticias para este boletín. ¿Qué te dijeron al jardín japonés que yo no entendí nada? No es siempre, Marcos. Hay que esperar el desove. Imagínate, hay más de 600 peces ahí adentro. Sí, 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 me imagino. Si los japoneses son todos iguales, los peces peor. Sí. Lo siento, lo siento mucho, señorita Carmen, pero por haber espantado ayer y haber engañado a la empresa, su lugar será ocupado por la señorita Norma. Ay, disculpe, señor de la nata, pero no va a volver a ocurrir. ¿Cuáles son mis funciones? La secretaria ejecutiva me dará las instrucciones, vaya nomás. Sí, sí, señor. Vaya. Oíme, ¿qué tengo que hacer yo? Más respeto, querida, ¿eh? Por lo pronto, barré toda la redacción. Tomá. ¿Cómo le va, señor? Mal, mal, muy mal. Y no me pregunte porque me mufo muchísimo más todavía. Señor, señor, ¿no me encuentro un poco distinta? No, en absoluto, no le encuentro nada distinto, está igual que siempre. Menos mal que llegamos. No soporto el olor a banana que hay aquí. Señor de la nata. ¿Qué le ocurre, Rosales? Señor de la nata. A ver. Mi, 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 mi Watergate, señor. El doctor Carlos Saúl Menem se anotó para correr el rally, señor. Estaba al tanto, Rosales. Vuelva cuando tenga una primita que valga la pena. No, no, señor, no. Es que le, se imagina, nuestro director. Tiene que anotarse nuestro director para correr el rally también, porque así gana imagen cuando sale de la cárcel, señor. Eso es otra cosa, Rosales. Muchas gracias por la intención, es notable. ¿Se lo imagina, señor, corriendo el rally a nuestro director, igual que la Andricina y el doctor Saúl Menem? Sí. Es mi Watergate, señor. Vaya, va de nomás rodado, que yo me ocuparé de leche personalmente. Vaya, vaya. Se me va a pasar preparado el coche, señor. Vaya, vaya, vaya a prepararlo, eso es. ¿Hola? ¿El señor Cocho López? Sí. Con él habla, señor. ¿Quién es? De la nata de mesa de noticias. Ya nos conocimos en otra oportunidad. Sí, lo recuerdo. ¿Qué necesita? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Bien? ¿Qué necesita? Nuestro benemérito, señor director, va a intervenir en el rally con su propio coche. Sí, sí. Usted se lo podría preparar. Bueno, no hay ningún problema. Está bien. ¿Cómo no? Bien. Le enviaré el carburador para que lo convierta en un carburador de cinco bocas. Cinco bocas. Sí, señor. Muchas gracias, señor Cocho López. Y no olvide nunca que le pertenezco. Banco el Vendundi, Banco el Vendundi, depósito y préstamos por horas. Necesito una pregunta. Necesito monedas. ¿Tiene monedas? Ay, monedas escasean en todas partes, mi viejo. Pero el Banco Vendundi tiene monedas de todos los tamaños. ¿En serio? Sí, señor. Bueno, no sé si bueno. ¿Cuánto me puede prestar? Bueno, eso depende de ti, eh. Tienes que jugar a la piñata. ¿A la piñata? ¿A qué? Mira, tú te vendes los ojos, ¿no? Sí. Y si rompes la piñata con este palo de golf, caerán mil pesos en monedas. No, pero Jesús, ¿sabe qué pasa? Si yo me vendo los ojos, me mareo, así que... Ah. ¡A la piñata con este palo de golf, caerán mil pesos en monedas. Yo no soy de porquería, te voy a reventar, vas a ver. ¿Qué vas a reventar? Te voy a dejar el morro de esta forma. Sí, claro, claro. Se sorprende es el mercedio, por fe, sí. Ope, ¿sabe lo que significa Carla para mí? Carla, ¿qué hago para mí? Eso es lo que vos no entendés. ¡Oye, carácter! ¡Oh! 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 ¿Cómo está? Si tampoco vino. Vino, pero el señor de la nata la castigó por faltar. Pues no, ¿y dónde está ahora? Como siempre, atendiendo el teléfono. No, ¿y dónde? En la casa del señor director. Presidencia, el señor director de mesa de noticias. Buenos días. No, el señor director está en Moreno. Adiós. ¿Cómo? ¿Está en una quinta de Moreno? No, el Moreno 1550, departamento de policía. Los he convocado para informarles que un posible oficiante quiere, ¿no es cierto?, que se luzcan sus prendas en nuestros flashes informativos. Si está conforme con los flashes, compra los espacios. Ay, qué bien, ¿alguna casa de moda? No, señorita Carmen, no, no. Se trata de un fabricante de pantalones vaqueros. Vale decir que yo tengo que salir en cámara con pantalones jeans. De vaqueros, exactamente, niño Edgardo. Pero a la manera de las viejas películas del Far West. Usted, por ejemplo, señorita Carmen, será la muchacha del Salo Urn. Y usted será el muchachito del Salo Urn. ¿Y yo, papone? El bandido Jesse James. Yo me ofrecí a buscar el auto del director. Yo quiero ir hasta la casa, el auto está afuera. ¿Hay que acompañar? ¿No? ¿O te quedas cuidando el ascensor? ¡No, aquí hay mucho no la banana y me da hambre! ¿Hay? ¿Bien? ¿Tú da ahí, ¿deきますか? ¿Hay? ¿Né? ¿Né? ¿Hay, hay, hay? ¿Hay, hay, hay? ¿Né? 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 ¿Dómo? 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 Vamos. ¡Ay! ¡No, no! ¡No, morirá! ¡No, morirá! ¡No, morirá! ¡No, morirá! ¿Qué te decían ahora? ¡Ah, y lo mismo de siempre, Marcos! ¡Hay que esperar! ¡Pero será posible! La señora del director reclama a la perla para pagar la fianza. Residencia del señor director de Mesa de Noticias. Buenos días. No, en este momento no lo va a poder atender porque está por almorzar. Adiós. Oigan, ¿y cómo sabe usted que va a almorzar ahora? Porque dentro de un ratito le va a tener que llevar la vianda a la celda. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Ay, buenos días. Buenos días, señorita. Vine a buscar el auto del director para llevar el colchón. Sí, ya me ha viajado. Ah, bueno. Aquí tiene las llaves. Muchísimas gracias. ¿Me está en el colchón? Sí. Ah, bueno. Ay, no. No, no, mejor lo colocamos ahí. Estamos... A ver. ¿Me abre la puerta? ¿Qué le hago, le hago? ¿Pesado, no? Está pesado este colchón. ¿Lo ayudo? Sí, sí. A ver. No, pero no tanto que me voy a Moreno yo. ¿Eh? No, no, no. No, no. ¿Agua? ¿Qué aroma, banana? ¿Qué aroma? ¿Qué le gusta? Sí. Sí. Sí, soy bocita, Rigoberto. Sí. Ay, bueno, hasta luego, Rigoberto. Adiós. Hasta luego. ¡Gracias! No, 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 no. Señor, comprobante es para firmar. Ahora no, después, señorita morma. Ahora tengo que ver el flash informativo con la publicidad institucional de los pantalones vaqueros. ¿Para qué, temor? ¿Qué pensabas? ¿Que Jussie James no iba a volver por Arizona? Es que la línea del Western Fargo no pasa por aquí desde que fue intervenido en ferrocarriles argentinos. ¿Sí? ¿Sí? El interventor es el Marshall Shalmeron. Estaba informado. ¿Quién eres tú, bocón? ¿Quién eres tú? ¿Eh? ¿Qué es esto encima? Todo peinadito acá. Vamos. ¿Quién eres? Vamos. ¿Tienes alguna deuda con la justicia como yo? Déjalo, Jussie. La tiene con el justicialismo desde que no quiere reconocer el sector de Río Hondo. Otra vuelta de whisky pago yo. Vaya, 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 vaya. ¿Tú sabes a cuánto está el dólar? Si es el dólar de transferencia, 4.85. Si es el de Banco Nación, 4.82. Si es el paralelo, 580. Esta es mi chica. Con permiso, ¿el señor Cochielope? Sí, soy yo. Ah, mucho gusto. Dígame, señor, ¿usted está preparando un carburador de cinco bocas para el director de mesa de noticias? Sí, me lo encargó el señor de la Nata. Ah, dígame una cosita. ¿Este carburador se puede poner en cualquier vehículo? Sí. ¿Sí? ¿Se lo puede poner en el mío? ¿Usted qué vehículo tiene? Yo tengo un utilitario. Venga, que se lo muestro. Ahí está. Señor de la Nata. No, señorita Borma, ¿qué hace? No, no ve que está viendo un capítulo de la serie Fama. Por favor, no me interrumpa. Este capítulo, por ejemplo, lo vi 15 veces. Parece ser que en todos los canales, cuando tienen un problema, un conflicto que hacen, mandan un capítulo de la serie Fama. Bueno, de esto quería hablarle, señor de la Nata. Nosotros no tenemos ninguna copia de Fama para mandar por si hay algún problema. Buen día, señorita. Buen día. Voy a llevarle la vianda al señor Dierta. ¿Hay algún mensaje para él? Tiene un gran disuelto. Pues la fama cuesta. Y aquí es donde empiezan a pagarla. Con sudor. Señorita Borma, no importa que no tengamos ningún capítulo de la serie Fama. Ya sé cómo reemplazarla. Yo creo que está bien. Listo, pibe. ¿Ya tenés el cabrón a cinco bocas? Muchas gracias, señor Concholope. ¿Qué? ¿Se puede saber por qué la señorita Chris Crash no está en el ascensor? ¿Por qué fue llevar el colchón a la comisaría, señor? ¿Qué disparate está diciendo? Acabamos de venir de la comisaría y nuestro benemérito, señor director, está desparramado sobre un banco miserable. Señor, señor. ¿Qué hago con esta violeta? ¿Otro disparate más? ¿Otro benemérito, señor director? ¿Qué es el régimen? Hay que llevarle polenta. ¿A quién se le ocurre llevarle pollo a la portuguesa? ¿No, marrón? ¿Por favor? ¿Sí? Señor de la nata, discúlpeme que lo llame desde teletipos, pero ocurre que no estoy presentable para ir a la redacción. ¿Qué sabe usted de mi hermano, por favor? Bien, bien, está bien. No lo molesta a nadie porque está incomunicado. Señor de la nata, ¿y mi puñada o la madre no han hecho ningún tipo de gestión? Y no, no, porque como están incomunicados los tres, pero ahora mismo voy a atender todos los hilos para que los visite el abogado. El doctor Berreduo Cananzo de Lata. Adiós. Bravo. Eres digno del príncipe de las nieblas. No te dejes engañar por el príncivito de las buenas acciones. Tengo miedo. Papone, Papone, estoy muy engranado. ¿Qué pasa? ¿No tiene un vaso para tomar esto? ¿Pero qué dice? Esto necesita vaso ni agua. Se toma así. Ya está, adiós. Qué fácil, ¿eh? Muchas gracias, necesitaba una aspirina. No, no, qué aspirina, perdóneme. Es la pastilla de la bondad. Bienvenidos a la paz. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Hola, Carla, ti chiamo dall'ufficio del direttore. No, no, el direttore es en carvidad. No, 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 no. porque he entrado de la finestra ¿Te he faltado, amor? Carla, Carla, bela mi ¿Sono tú? Sí, soy tú Bellísima Ay, Carla, amor Pinchiavón Pinchiavón Marquitos está en el despacho del director hablando con Italia ¿Cómo saber? Porque está hablando en italiano porque si estuviera hablando con Moscú estaría hablando en ruso, ¿entendés? Dale, sí se habla de la nata ¿Para qué? Se tomó la pastilla de la bondad Bueno, yo se lo voy a decir Ay, señor de la nata Señor de la nata, Marquitos está en el despacho del director hablando con Italia sin haber pedido permiso Qué bien, qué bien, qué bien Dígale al señor Marcos que lo felicito y que le pertenezco Ay, no, no Con Italia va, venganle No, dejálo, lo voy a conocer Carla mía, ogni volta que digo el tuo nome me bate el cuore ¿Me voy bene, Carla? Hieri non ho dormito pensando a te Dimmi, ¿cuándo vieni? Cosí andiamo a ballar Carla, mandame un bacio, Carla Ay, que muoio perderte Sento que me manca sin te Assassino criminal y valandrino No, 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 no No, 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 no Arrita, no. Arrita, no. Arrita, no. Arrita, no. El director no está. Está preso. Pero ya lo sé. Quería saber si hay que llevarle la vianda ahora. ¿Usted le va a llevar la comida? Así es. Ah, porque llamaron de la comisaría y parece ser que como el director está de dieta, necesita que le manden las manzanas que le trajo la suegra de San Juan. Pero solo queda una. ¿Y dónde está? Se la puse a la señora en la cartera. ¡No! Sí, vengan a ver que se ve en otro plazo en el lejano oeste. Muy bien. Hoy un dólar más. Según el cierre de hoy, un alza del 3%. Pago, pago ese dólar. Muy bien. Oye, primor, ¿por qué no traes unos porotos para anotar? Porque de acuerdo a la última estimación del Ministerio de Agricultura y Ganadería, dicen que la producción de porotos en Salta ha sido un golazo, un récord. Los porotos de Sacramento llegan al 23. Oye, Jessy, ¿vendrá la dirigencia del 23? No se sabe, primor, todavía la CGT no ha decidido nada con respecto al levantamiento del paro. Y además, hay que ver lo que dispone la unión transviarios automotor y diligencias y afines. Muy bien, bocón, muy bien. Primor, a ver si lo agarras a este bocón y le haces tocar algo más alegre. Sí, porque las noticias son muy tristes. Voy a ver qué hago, voy a ver si... Sí, sí, es un incentivo, no lo sabe. Eso, eso. Incentivo, incentivo. ¡Eso, mi chica! ¡Mi chica! Con la casa del señor director de mesa de noticias. Buenos días, buenos días. Sí. Sí. Bueno, ahora averiguo, ¿eh? ¡Verónica! Tu mamá y tu papá necesitan un dinero que tienen en el colchón de tu hermana Eleonora. ¿No sabés dónde está? Lo tenemos que hacer nosotras. Bueno. Los pasitos son muy fáciles, miren. Es uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos. Papá. ¿Entendieron? Sí. Bueno, a ver, poneme la música. ¿Sí que? Sí. Despacio, ¿eh? Y uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos. Papá. ¿Qué te pasa? ¿Qué vas a decir? 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 Señor de la nata. Señor de la nata. Traigo malas noticias. No, no me venga con ninguna pálida que usted es la persona menos indicada para tirar pálidas, ¿eh? Pero no es decir, Victoria, usted sabe que acabo de llevarle la comida al señor director y la señora y la vianda estaba vacía. Se aprovecharon porque yo estaba raro con los efectos de la pastilla de la bondad, ¿eh? Pero me di un baño, sauna de dos horas y estoy como nuevo. Deje la vianda que tendré todos los hilos. Vaya, apagón. Piéndalo. ¿Por qué no vamos a otra parte? Aquí somos el blanco de todas las viradas. Gigarrito, a vos te estamos buscando. ¿Qué tenés que hacer, Sanachi? ¿Cómo qué tenés que hacer? ¿Cómo preguntar? Las gestiones, ¿qué voy a tener que hacer? No sabés que mi hermano y mi cuñada están demorados y encima venís y preguntás, ¿qué tenés que hacer en este noche? Sí, sí, claro. Perdón, perdón. Me imaginé, me imaginé, pero... Ah, che, qué macano. ¿Por qué? Ah, porque tengo dos tiernas para hoy. Bueno, de última las gestiones, viste que con todo respeto las puedo postergar hasta el día de mañana. Vos sabés que siempre una mano lava la otra y la dos lava la cara. Porque yo te digo que están muy bien, ¿eh? Están bajo techos, cada uno está en su calabozo, no se llueve, de manera que... Están protegidos, va. ¿En serio? Entonces arreglo para las nueve y media de la noche, ¿de acuerdo? Sí, sí, con puntualidad, eso sí, ni una palabra a nadie para evitar este problema. ¿Vos entendés, ah? Por favor, se me extraña que pienses más. Ah, sí, una cosita. Mirá que yo le dije a las pibas que vos te llamabas Ricardo Fernández. Sí, vos conté, oye. ¿Qué está diciendo? ¿Por qué Ricardo Fernández? Claro, si tenés una hermana en cana, si le digo tu apellido es un quesmo eso. ¡Nena, podés parar, que me mareás! ¿Qué te pasa? Cris me dejó vigilando del ascensor, se fue a buscar un colchón y no volvió más. Se va a haber quedado a vivir en el colchón. Y bueno, y se habrá demorado, nena. Sí, se habrá demorado, bueno, pero encima tengo que llamar a la señora del director para decirle que no se come una manzana y está incomunicada. ¿Qué problema hay que se come una manzana? ¿Y que se va a poner más sexy en la comisaría? ¿Eh? Eh, no, no, perdóname, fue una broma. ¡Oye! ¡Angeloto! 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 ¡Niente! ¡No me niente, niente, niente! ¡Somos paisanos! ¡Eto! ¡Usted es el mío, Angeloto! Le pido, por favor, haga que me paguen la quincena. Necesito plata para comprar vinos para la cantina. ¡Foderones, no insista! No hay plata para nadie, se da cuenta. Tenemos que pagar la fianza para nuestro benedicto, señor director. ¡Basta! Por favor, ¡ahí están peperones! ¡Ahí! ¡Oh! 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 Lo tiene podrido a San Peperone. Siempre le pide, le pide, le pide. Nunca una velita, nada. Se hartó y le tiró una roca desde el cielo. ¡Ay, qué miedo de la nata! ¡Mire, la alarma está encendida! ¡Ajá! 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 ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¡Señorita Gisgras! Está en el despacho de nuestro premérito, señor director. ¿Se puede saber por qué usted entra por la puerta de atrás? ¡Ay, no sé, señor! Yo fui a llevar el colchón a la sección, Ali. Yo me acuerdo, señor. ¡Me persiguió el gorila porque tengo unas gotitas con olor a banana, señor! Sí. ¡Señor de la nata! ¡¿Qué pasa?! El gorila se llevó el colchón. ¡Infamilio! ¡Arriba! ¿Qué haces de ascensorista? Ah, ¿no sabés? Me hicieron por un día porque ayer me fui a anotar para ir a 20 mujeres. Ah, sí, vos simpáticos me dijeron. Pero además tú ya salís más temprano. Y porque soy la última en irme todas las noches. Ah, bueno, ¿entonces querés que vayamos a dar unas vueltas en un coche preparado? ¿Preparado para qué? Para correr. Es el coche del director. Cocho López le hizo poner un carburador de cinco bocas. ¿Sabés cómo pica? Ah, picará otra porque yo no pico, querido. La velocidad a mí me da mucho vértigo. Seguimos. Yo voy a ver si el cadete dejó el tricito. Ha sido un poco de ejercicio. ¿Qué? Carmen, ¿cómo se cierra esto? Carmen, ¿cómo se cierra? Carmen, ¿cómo se cierra? ¡Ey! ¡Ey! ¿Me callaron que podés comunicar? No. No. Si la señora del director se come la manzana de calingaza, no puedo salir esa noche. ¿Qué a ustedes qué les pasó? No, estuvimos arreglando una pequeña diferencia nomás. Sí, sí. Estuvimos mejorando las relaciones humanas. No puede ser que esto realmente se convierta en un verdadero loquero cuando no está mi hermano marcando presencia. ¡Jesús! Señor, ¿no se le ocurre servir el café con ese aspecto? ¿Qué es esto, Jesús? ¡Van del saco a lavar, señor! ¡Van del saco a lavar! Esto es un desorden. ¿Y ustedes dos de dónde vienen con ese aspecto? ¿Qué es esto? Bueno, con el aspecto que han tenido siempre, en vez de marcar presencia. ¡Marquela, marquela vos! ¡No, lo quiero! Es un verdadero loquero, realmente. Señorita Carmen, ¿de dónde viene usted con ese aspecto? Vino a dar una vuelta en triciclo, señor. De dar una vuelta en triciclo, ¿se dan cuenta ustedes lo que es esto? La verdad es que no quisiera estar en el lugar de mi hermano. Lo último que me ponía a pasar en mi vida. Detenidos porque a tu mamá se le ocurrió ejercer ilegalmente la medicina en mi propia casa. Bueno, mi amor, no te pongas nervioso. El médico decidió que no te pusieras nervioso. Tomaste los remedios... No, porque los remedios que me dé ese médico no me hacen nada. Voy a cambiar de médico. ¿Y por qué no te atende con mamá? Pues, se me escapó, perdón. Señor, sí vino su abogado. Ah, que pase, por favor, oficial. Menos mal. Menos mal una persona seria en medio detenido. ¡No! ¡Encante! ¡Enfantante! ¡Aquí tirando! ¡Bien! ¡Muy bien! Perfectamente. He venido por tu cuestión. Por tu adjunto. A ver dónde he puesto el papelerío de la finanza. Veamos. Siempre hay que estar prevenido. Estimado, señor, para este tipo de cosas. Hay casos que son una bomba. Realmente, veamos un poco dónde hay que buscar con detención mis dientes postipos. Te uso en ocasiones muy especiales. Señor, veamos un poco dónde está el papelerío de tu fianza. Tiene una papa frita. ¡Com algo! ¡Sírate un alimémono! ¡No, no, 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 no! ¡Sírate un alimémono! ¡Sí, qué papa! A ver cuál es el problema. Claro, que queremos saber cuándo vamos a salir. Por favor, por favor. Estoy muy nerviosa, doctor. No me puedes decir cuándo vamos a salir, porque mi mamá tiene claustrofobia. Su mamá puede salir mañana y usted pasará mañana. ¿Quién pasó a usted para las fiestas? ¿Para las fiestas de mayo? No, para las fiestas del fin de año. Aquí está Palvo que ya venga a pagar la fianza de dos millones de pesos. ¿Y de dónde sacamos dos millones de pesos ahora? En el colchón de Leonora. ¿Ah, sí? Hay dos millones de pesos. ¿Hay dos millones de pesos en el colchón, Leonora? No, no, señor. No hay nada. Este colchón se lo ha llevado el gorila con rumbo de colombio y no se sabe dónde está. A mí, estimado, señor, ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad!